Jorge Vellica, Hansel Studio Déjese dejando gente confusa No cojo cotorra con eso, palomo No cojo cotorra con eso, palomo No cojo cotorra con eso, palomo Yo me voy aquí y ahí de guadapir el plomo No cojo cotorra con eso, palomo No cojo cotorra con eso, palomo Yo me voy aquí y ahí de guadapir el plomo Para que no te de lo tuyo, palomo, no me conformo Tú dices que ha cogido filo pero nunca ha cogido plomo Si te pasas conmigo yo te parto tu cabeza Raperos que son fecas Todos esos palomos con sus flores, mamá ñema Yo soy esa, si puede, con el no que lo bebe manito Nadie fue a ti, entonces mamá belga Pa' llegarme a mí, tiene que dejar toda esa mierda Toda esa mierda, toda esa mierda Mierda, mierda, mierda Yo me ha burlao, yo me ha burlao Yo me ha burlao con los mujerones Yo me ha burlao, yo me ha burlao Yo me ha burlao con los tiguerones No cojo cotorra con esos palomos No cojo cotorra con esos palomos No cojo cotorra con esos palomos Yo me voy aquí ya y dejo a la pila en plomo No cojo cotorra con esos palomos No cojo cotorra con esos palomos No cojo cotorra con esos palomos Yo me voy aquí ya y dejo a la pila en plomo Tu alta me manda que ahora soy el de clan Mientras yo estoy trabajando, ustedes siguen siendo fan Dime quién te pita lo cual y si tú nunca has pegado un tema Porque mis flores te queman, por eso me tienen tema No tienen cotorra, en la calle un averaje La calle está salvaje, si no saben caminar Por la calle muchachos cállese Aquí donde Hanser cocinamos el casa y manejamos el casa Ya tratamos que soy Jorge de Yeca Hanser Estudio, Willy de Posse, el jefe No bulto, Pedro, el super goobie El bloqueo de los bebés controlantes Juan Río, los nenes, Lailin, el lirical La zo sobre el cobre El aparato y el F5, King Kong Records El socio, el Simano, el Simuan El cobre de la Vin Race Coño y tu etapa llora Tía, no bulto